Bienvenidos a Buscachollos. En este vídeo, les mostraremos 5 hoteles baratos en Cabo Verde, para que disfruten de unas vacaciones increíbles, sin gastar de más. ¡No se lo pierdan! Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. Número 1. El Santa Cruz Boutique Hotel está situado en Maindelo, a 14 minutos a pie de Praia de Alagiña, y ofrece bar, vistas a la ciudad, bañera de hidromasaje, servicio de alquiler de coches, recepción 24 horas, servicio de enlace con el aeropuerto, servicio de enlace con el aeropuerto, servicio de enlace con el aeropuerto. Todas las habitaciones del hotel disponen de escritorio. Todas las habitaciones del Santa Cruz Boutique Hotel disponen de baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos, TV de pantalla plana y aire acondicionado, y algunas habitaciones tienen terraza, quinto balazo. Todas las habitaciones disponen de ropa de cama y toallas. Entre los lugares de interés más populares, cerca del Santa Cruz Boutique Hotel, se incluyen la Torre de Belém, cap verde sin artesanato, y la estatua de Diogo Alfonso. El aeropuerto Cesaria Evora está a 9 kilómetros to. Neal Neaman. Número 2. El Barceló Praia Quebe Verde es un establecimiento de 5 estrellas situado frente a la playa, en Praia, y cuenta con terraza, restaurante, y bar. Entre las instalaciones de este establecimiento, se incluyen servicio de habitaciones, recepción 24 horas, y Wi-Fi, gratuita en todas las instalaciones, punto punto. El faro de María Pía, se encuentra a 7 minutos a pie del hotel, y el monumento a Diogo Gómez, a 1.6 kilómetros trosto. Todas las habitaciones del hotel disponen de baño privado con ducha y zapatillas, TV de pantalla plana y aire acondicionado, y algunas habitaciones tienen balcón, punto. Las habitaciones incluyen armario y tetera eléctrica. Los huéspedes del Barceló Praia Cape Verde pueden disfrutar de un desayuno bufé. Entre los lugares de interés más populares, cerca del alojamiento, se incluyen Praia de Praimia, Praia de Gamboa, y Praia de Quebra Canela. El aeropuerto internacional Nelson Mandela, está a 5 kilómetros tomada. A las parejas les gusta especialmente la ubicación, le dieron una puntuación de 9.4 para un viaje de dos personas. Número 3. El Chez, María Guliabutic Hotel, está situado en Praia, a 600 metros de la playa de Cova Figueira, a 1.1 kilómetros de la praia de Quebra Canela, a 1.6 kilómetros de la Universidad de Cabo Verde, y a 2.1 kilómetros del Faro de María Pía, y ofrece una terraza y un bar. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas, servicio de enlace con el aeropuerto, servicio de habitaciones y wifi gratuita en todas las instalaciones. El hotel ofrece habitaciones con aire acondicionado, escritorio, caja fuerte, TV de pantalla plana y baño privado con ducha. Las habitaciones incluyen minibar.co. El Chez, María Julia Boutique Hotel, alberga un restaurante que sirve cocina criolla cajón, holandesa y francesa. También se pueden solicitar opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. El monumento Diogo Gómez se encuentra a 3.2 kilómetros del alojamiento, mientras que el Museo Arqueológico de Praia está a 3.3 kilómetros. El aeropuerto internacional Nelson Mandela está a 6 kilómetros. Número 4. La casa Minga Itatol, se encuentra en Ribeira Grande, y ofrece alojamiento con jardín y bar.co. Los huéspedes de este agroturismo tienen acceso a un balcón.co. El agroturismo cuenta con vistas al jardín, terraza y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Todos los alojamientos del agroturismo están equipados con armario. En el agroturismo, los alojamientos incluyen ropa de cama y toallas. El aeropuerto más cercano, es el aeropuerto Cesaria Ébora, a 63 kilómetros del agroturismo. Número 5. La pousada rural Simpatia, se encuentra en Kakuli, y ofrece vistas al jardín, alojamiento, jardín, zona de barbacoa, y salón compartido. Este bed and breakfast ofrece vistas a la montaña, solarium, recepción 24 horas, y conexión wifi gratuita.co. Las habitaciones disponen de baño privado con ducha. Los alojamientos de este bed and breakfast incluyen ropa de cama y toallas. El bed and breakfast cuenta con una zona de picnic, donde podrá pasar el día al aire libre. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto Cesaria Ébora, a 68 kilómetros del bed and breakfast. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.